Tú no sabes nada de la vida, tú no sabes nada del amor. Eres como un ángel, al ladrillo, vacas por el mundo. Sin razón, ¿qué sabes tú? Lo que es estar enamorado, ¿qué sabes tú? Lo que es estar ilusionando, ¿qué sabes tú? Lo que es llorar por un cariño. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar por un niño. ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar la noche entera. ¿Qué sabes tú? Lo que es querer sin que me quiera. Pero ¿qué sabes tú? Lo que es querer perdida. ¿Qué no sabes tú, si tú no sabes nada de la vida? No, 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 no. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar por un cariño. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar por un cariño. ¿Qué sabes tú lo que es pasar la noche en plena? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Pero qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera? ¿Qué sabes tú si tú no sabes nada de la vida? ¿Qué sabes tú lo que es querer sin que te quiera?